Al otro lado del cielo. Me llamo Joan Hatchig Grover. Nací en Idaho Falls durante la Gran Depresión. Mi segundo nombre es Holbrook, el apellido de soltera de mi madre. Mamá y papá le pusieron ese nombre a cada uno de sus siete hijos varones, de los cuales soy el mayor. Éramos pobres, pero vivíamos felices con grandes cantidades de pan casero y música familiar. Mi padre era un tasador de propiedades y un prominente demócrata, lo que equivale a decir que era el único demócrata en Idaho Falls. Una vez el presidente Harry Truman visitó la ciudad durante su campaña de reelección, y mi padre fue el encargado de recibirlo. Al presidente Truman le fue muy bien entre el clan Grover. Estudié en un lugar llamado Escuela Primaria Eastside. Una mañana nuestra directora, la señora Bunker, nos llevó a todos al frente para decirnos que había sucedido algo terrible en un lugar llamado Hiroshima, en Japón. Y nos pidió que hiciéramos un minuto de silencio. Todo lo que sabía de los japoneses era que estábamos en guerra con ellos. Sin embargo, al estar de pie frente a la escuela, sentí algo por ellos. Más adelante en mi vida, llegué a sentir algo mucho más profundo por otra gente en una tierra lejana. Más adelante en mi vida, llegué a sentir algo más profundo por otra gente en una tierra. Más adelante en mi vida, llegué a sentir algo más profundo por otra gente en una tierra. Basado en una historia real. Más adelante en mi vida, llegué a sentir algo más profundo por otra gente en una tierra. Más adelante en mi vida, llegué a sentir algo más profundo por otra gente en una tierra. Más adelante en mi vida, llegué a sentir algo más profundo por otra gente en una tierra. Más adelante en mi vida, llegué a sentir algo más profundo por otra gente en una tierra. Más adelante en mi vida, llegué a sentir algo más profundo por otra gente en una tierra. Oye, permiso, ¿qué estás haciendo? Está conmigo, vamos, ¿qué haces? Está bailando conmigo, oye, déjanos en paz, por favor, oye. Vamos. Me la llevaré. Me la llevaré. No puedo creerlo, John Grover. ¿Qué quiere decir, estoy con él? Está más con él. Entonces yo debo venir sola porque tú tocas en la orquesta. Puedes venir con quien quieras, mientras te vayas conmigo. ¿De veras? De veras. Ven, Jin, quiero mostrarte algo. ¡Vamos, sígueme! Vaya, se parece al cielo. ¿Te gusta? Ajá. Es todo tuyo. Lo hice para ti. También la luna. Sube, te mostraré algo. ¿Así? ¿Así? Es que... Mira el agua y dime qué ves. Veo la luna. Mira otra vez. Me veo... a mí en la luna. Exacto. En la tierra de la luna. ¿Sabes cuánto viajó esa luz para poder iluminarte? Supongo que no. 148 millones 540 mil kilómetros. Eso, creo. ¿Sabes qué más? ¿Qué? ¿Qué? Por ti el viaje vale la pena. ¿Y sabes qué pienso yo? Creo que piensas demasiado. Quizás sí. No importa dónde me envíen. Estaremos bajo la misma luna. Idaho Falls, Idaho, tres meses después. Por medio de la presente, se lo llama para servir a la gente del reino de... ¡Tonga! ¡Irás a Tonga! Cielos. ¿Tonga? Un momento. ¿Dónde queda Tonga? Mira aquí, John. ¡Que diga algo! Sí, di unas palabras, Delbert. Sí, habla, papá. No estoy preparado para esto. No podría haberlo estado. Siempre me enseñaron que Dios amó tanto al mundo que le entregó a su hijo. Pero, creí saber lo que eso significaba, pero... No lo sabía. No conozco a nadie en Tonga como para amarlo y... Y entregarle a mi hijo. Pero creo que Dios sí. Recuerda esto en los momentos difíciles. ¿Cuánto ama a Dios a sus hijos? Hablas como si supieras lo que dices. ¡Todos a bordo! Te amo, papá. Yo también, hijo. Te amo, mamá. No vuelvas a casa. No vuelvas antes de tiempo. ¡Tres hurras para John Grover! ¡Hijip hurra! 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 Querida Jean, está bien que no hayas ido a despedirme. No habría querido que lloraras e hicieras un escándalo. Y si no lo hubieses hecho, bueno, habría sido peor. Éramos siete misioneros en el barco, pero los otros iban a Australia o Nueva Zelanda. El presidente de la misión Samoa iba a esperarme en el muelle para llevarme otro barco hacia Tonga. Creo que no sabía de mi llegada, pues, ¿no apareció? Un par de semanas más tarde lo encontré. Me puso en un barco hacia Fiji, desde donde viajaría a Tonga. También me dijo que dos misioneros me aguardarían en el muelle. Bájese del barco. Hasta aquí llega su pasaje. Un momento. No está en nuestra lista. ¡Al diablo con la lista! ¡El joven se baja! Escuche, lo arrestaremos. Ese es su problema. Está loco. Mejor que se baje del barco. O lo empujaré. Queda arrestado. ¡No! ¡Gracias! Elder Louis Armstrong Los misioneros de Fiji me consiguieron un empleo en un carguero que iba a Tonga. Viajé con un hombre al que le llamaban el sueco, que me prometió una novia en cada puerto si dejaba la misión y me quedaba en el barco. Le dije que con una era suficiente. Creo que me perdió el respeto cuando le dije eso. Cuando llegué a Tonga sucedió lo de siempre. Nadie sabía de mi llegada. Creo que se corrió la voz de que había un muchacho sentado en el muelle, porque de pronto, de la nada. ¿Un Grover? ¿Eres John Grover? Sí, señor. ¿Dónde rayos estuviste? Estuve rezando por tu tarea. Creo que tengo el lugar para ti. Nyoato Putapo. ¿Nyo qué? Es una pequeña isla, unos 1300 kilómetros. No hay gente blanca y nadie habla inglés. Suena grandiosa. Tendrás dos tareas. Aprender el idioma y construir el reino. ¿Preguntas? No. Bueno, sí. ¿Quién será mi compañero? ¡Eki! ¡Eki! Feki, él es tu nuevo compañero, Grover. Bienvenido, Kolipoki. Estuve rezando por ti. La parte más difícil de mi viaje fueron los ocho días de viaje hasta la isla asignada. El mar estaba turbulento y la embarcación era pequeña. Me enfermé luego de una hora y deseé estar muerto todo el viaje. Kolipoki. Kolipoki. Ya casi llegamos. Terminó el viaje. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! Me llamaban Kolipoki porque no podían pronunciar Grover. Tal vez un día descubra que ese nombre significa hombre blanco con estómago débil. ¡Vamos! ¿Crees que haya alguien esperándonos? ¿Crees que haya alguien esperándonos? ¡Más eagerándonos! Ender, John Grover. Gracias por venir a recibirme. ¡Fra! 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 ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué están diciendo? Dicen que eres blanco y blando. Creo que tienen razón. Vamos. ¿Y la fiesta de bienvenida? ¿El presidente? Aguardo aquí. Iré a buscarlos ahora. ¡Saipe! ¡Saipe! ¡Saipe, Colin Pocky! ¡Saipe! 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 Yo siento mi lengua. Estás bien. Está bien. Está bien. Hoy celebramos la llegada De nuestro hermano Blanco Colipoqui Quien viene como mensajero de Dios a nuestra pequeña isla Quieres saber si tienes algo para decirles Debo ir al baño Debo ir al baño Creo que iremos también Me pregunto qué harán cuando tenga que bañarme ¡Fekie! 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 Querida Jean, espero que estés bien en los Estados Unidos Aquí en Tonga está todo bien La isla es hermosa, pero muy pequeña Aquí son todos parientes y los pocos que podrían prestarnos atención ya pertenecen a otra iglesia Su ministro les dijo que no me escucharan, lo cual es irónico, pues de todos modos no puedo hablar su idioma El presidente de mi misión me ordenó aprender el idioma y construir una iglesia Por ahora ninguna de las dos cosas está en progreso El correo llega por barco una vez por mes Y lo único que espero más que tus cartas es la red que prometieron enviarme para protegerme de los mosquitos Las picaduras causan una enfermedad que llaman elefantitis ¿Me querrás igual si cuando regreso parezco un elefante? Ah, basta de quejas Cuéntame de ti ¿Qué harás para Navidad? ¿Cómo te fue en los exámenes? Edward, ¿ya te propuso matrimonio? Si lo hizo, piensa en este pobre misionero que trata de no volver a casa luciendo como un elefante Te amo, ¿lo sabías? Escríbeme Jean ¿Qué harás para Navidad? El presidente quiere que les hables a todos los miembros el martes ¿Y cómo les hablaré si no conozco el idioma? Dice que oraremos por ti con fuerza Ahora escucharemos a Colipoqui Será un gran discurso ¿Qué harás para Navidad? ¿Qué harás para Navidad? El maestro mejejecu que iki que yo se atupujaque ojoco ojoco coja falecaucau pe veiaco tuicueco popoakijia kiatketimotakija eija jomi coeja cuofilia eje iki jafala caucau que ma kumea malika caini ya oku yeji loto oeto kotaje kotoape iate kimotolu que mojoco coefale caucau que rico jajaja el del exquisado jajaja 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 ¿Mele? ¿Dónde está Colipoqui? ¡Colipoqui! En el principio Dios creó el cielo y la tierra Y dijo Dios sea la luz y fue la luz Y vio Dios que la luz era buena Y separó Dios la luz de las tinieblas Toma Sí, ve Querido John Esta es la cuarta carta que te escribo Sin recibir respuesta alguna Espero recibir muchas juntas un día de estos También espero y ruego porque estés bien ¿Recuerdas a Edward? Bueno, me propuso matrimonio la semana pasada Le dije que tendría que pensarlo Porque tú y yo teníamos un trato Considero los cielos la obra de tus dedos Lo gracioso Es que no sé cuál es el trato La luna y las estrellas que tú formaste Fui hasta nuestro lago a pensarlo La luna brillaba Y recordé que dijiste que no importaba donde estuviéramos Siempre nos iluminaría a ambos ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Me sentí cerca de ti por un momento Como si los cielos se conectaran Te extraño, ¿lo sabías? A través de los cielos Te extraño No, 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 no. ¡Gracias! Amén. ¡Golipoqui, despierta! ¡Me asustaste! ¡Me asustaste! Hablas bien el tongano. Ven. Vamos a trabajar. ¿Camata? ¡Ay, venga! Querida Jean, he progresado mucho con el idioma y el trabajo va mucho mejor. Le estamos enseñando a un joven de nombre Finau, a quien le gusta mucho el evangelio. Quiere bautizarse, pero sus padres no lo dejan. Él y otros lugareños nos ayudaron a construir nuestra propia casa. Fue muchísimo trabajo, pero la parte más difícil fue desalojar a los antiguos inquilinos. ¡Ahí está! ¡Lo logramos! ¿Qué les parece? ¡Hogar, dulce hogar! Es el llanto de la muerte. Alguien murió. Lamentan su muerte con llantos. ¡Ahí está! Tras las sumencias. ¡Ay, venga! ¡Ay, venga! De todas las creaciones de Dios, sus hijos son la gloria más grande. ¡Fifita, sal de aquí! Está listo el budín. ¿Una llorona profesional? Sí. ¿Cómo le pagan? Con un lugar donde quedarse y comida. El mejor regalo en un funeral tongano es una bolsa de harina o un cerdo gordo. Feki, ¿por qué? ¿Por qué tienes tanta fe en mí? Dime, ¿por qué no? Si has viajado tanto para enseñarnos, debes decir la verdad. ¿Y si estuviera mintiendo? No mentirías, Colipoqui. ¿Y si lo hiciera? ¿No habrías viajado demasiado solo para mentir? Cuando era niño, mi padre bebía mucho y solía golpear a mi madre. Yo no tenía fuerzas para detenerlo, pero los misioneros vinieron y le enseñaron la verdad. Solo la verdad le permitió ser fuerte. Un día les agradecí por su sacrificio y ellos me hablaron de otros misioneros que habían sacrificado mucho más. Estaban muy enfermos y con fiebre. Pero dejaron a sus familias y cruzaron el mar para predicar la palabra de Dios. Todos se pusieron de pie y gritaron, ¡Hurra por Israel! Cada vez que veía a mi padre después de eso, cada vez que estaba sobrio, pensaba lo mismo. ¡Hurra por Israel! Y ahora pienso lo mismo cuando te escucho enseñar. ¿Hurra? ¡Hurra! ¡Hurra por Israel! ¡Hurra por Israel! ¡Hurra! ¡Hurra! Seis mesas en la isla. ¡Kolipoqui! 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 Cayó de un árbol y se golpeó la cabeza. ¡Tómalo! ¡Bendícelo! ¡Y devuélvemelo! ¡Kolipoqui! ¡Kolipoqui! Está muerto. Yo no sé si él está muerto o no lo está. Lo que sí sé es que quiero que mejore. Y tú eres quien tiene el poder para hacerlo. No sé si él está gu precisa. ¡Na die no! ¡Kolipoqui! ¡Y dee! ¡úsica ¡Gracias! Sale el aire malo, entra el bueno 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 Sale el aire malo. Entra el bueno. Fuera el aire malo. Entra el bueno. Fuera el aire malo. Entra el bueno. Large shadows of the evening coral. The night is coming on. Within my heart a welcome rest. Within my home a bite. Oh, save us, stay this night with me. Behold, it's even time. Oh, save us, stay this night with me. Behold, it's even time. Where am I? No, no. No, 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 no. No, Pau. Aquí está tu hijo. Está bien. Gracias, Jolipoki. Sabía que lo harías. Yo no lo hice. ¿Papá? Mi hijo. Querida Jean, sucedieron muchas cosas en nuestra pequeña isla. Feki y yo ayudamos a Dios a curar a un niño y toda la isla parece saberlo. Siento que ahora nos va a aceptar más. Le estamos enseñando a una hermosa familia y seguimos trabajando con Finau. Nuestra última lección fue sobre el significado de la fe. Como la perla, que no se ve, pero está allí. Le di una perla como parte de la lección. Además de mejorar con el idioma, debes saber que tengo mejores modales en la mesa. Aquí es una buena costumbre eructar después de comer. Y pensar que durante años creí que eso era ser grosero. Así que, Edward te propuso matrimonio. ¡Qué sorpresa! Gracias por decirle que teníamos un trato. En lo que a mí respecta a ese trato es que tú estás enamorada de mí y que en dos años y medio, cuando regrese de la misión, nos casaremos y viviremos felices por siempre. En serio, Jean. Creo que esta isla es el lugar más hermoso de la Tierra. Y lo único que lo haría más encantador sería que tú estuvieses aquí. Espero que algún día caminemos sobre estas arenas juntos. Hasta entonces, te amo. Chao. ¿Qué sucede? Mis pies. ¿Dormiste con los pies expuestos? No lo recuerdo. ¡Hacía calor! Te dije que no durmieras destapado. Las ratas muerden la planta de los pies. ¿Qué? Siéntate. Espera aquí. Claro. Esperaré mientras me desangro. ¿Qué? ¿Qué? Tendremos que quemarte los pies con un cuchillo caliente o al sol. Aquí el sol es más fuerte. Querido Jean, me alegra saber que todo está bien. Sí. Gracias por darme tu versión de nuestro trato. En lo que a mí respecta, bien, no veo las cosas con tanta claridad. Pero le dije a Edward que no. Quedó bastante molesto. Y una semana después volvió a proponerme matrimonio. Y le dije que lo pensaría nuevamente. Es difícil creer en lo nuestro cuando estás tan lejos. ¿Y si fuera yo quien contrajera elefantitis? ¿Y qué pasa si no acepto a nadie y tú regresas enamorado de una princesa tongana? Pero no debes pensar en mí en este momento, sino en la gente de Tonga. Debes servirles con todo tu corazón, reservando un trozo de él para mí. Creo que te amo. Creo que le diré que no a Edward. Pero si aceptaras, estás invitado a la boda. Te ama, Jean. ¿Ah, sí? Sí, Colipoqui. Tu hija Mele... ¿Por qué es tan callada? Ella no es mi hija. Su madre era una mala mujer que tenía amoríos con mi marido antes de que fuera bautizado. La acepté como mi propia hija y he tratado de amarla. Pero esta isla es demasiado pequeña para escapar de un legado así. Ella se castiga a sí misma por el pecado de su padre. Colipoqui, el ministro le dijo a la gente que lo de tus pies fue un castigo de Dios por predicar una doctrina falsa. Debes demostrar tu fe. Ora por tus pies. Le demostraremos que... estaba equivocado. Querida Jean, creo haber encontrado la manera de evitar que Edward te fastidie tanto. Por favor, envíalo a Tonga. Tengo el tratamiento perfecto para él. ¡No! No creo que viva la recuperación... ¿Vor que... Quedas amarras... Laacia es. ¡Gracias! 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 Hoy queremos hablarles del plan de felicidad de Dios ¿Qué? ¿Qué sucede? El ministro nos dijo que no los escucháramos más Entiendo Pero seguiremos dándoles de comer ¿La bendecimos primero? ¿Está bien si lo hago yo? Querido Padre Celestial Te agradecemos por esta maravillosa familia Agradecemos tus bendiciones Especialmente por... El maravilloso plan de felicidad que tienes para tus hijos Te agradecemos por tu Hijo Jesucristo Quien vivió y murió para que un día podamos regresar a ti Agradecemos saber que mediante tu plan de felicidad Podemos vivir como familias para siempre Te agradecemos por tu maravilloso plan de felicidad Y por esta maravillosa familia Que nos preparó esta estupenda comida En el nombre de Jesucristo Amén 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 ¿Me pasas el pulpo, por favor? Fue una hermosa oración, Kolipoki La próxima vez, oraré yo Gracias por la cena Al menos a uno de ustedes le gustó ¡Adiós! Adiós Muy bien, Kolipoki Más vale tarde que nunca Déjenme los mormones a mí Ey, Tomasi ¿Por qué nos ayudaste? ¿Por qué nos ayudaste? Hace muchos años Cuando vivía en la isla grande Quedé huérfano Misioneros como ustedes Me cuidaron Y me llevaron a la escuela Fueron buenos conmigo Pero cuando llegué aquí No había misioneros Y yo olvidé la iglesia Hasta hoy Cuando el ministro nos pidió Que le diéramos una paliza A los mormones Entonces recordé que yo soy Uno de ustedes Por Tomasi El mormón Un año en la isla ¿Preparado? ¿Listos? Bien, ¡fuera! ¡Vamos! ¡Deprisa, tortuga! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién quiere ir a dar un paseo? A la playa ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Sí! ¡Vamos a la playa! ¿Quieres ir a la playa? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Apresúnense! ¡Vamos por aquí! ¡Quiero llegar! ¡Será divertido! Con cuidado ¿Dónde es allí? Fíjate dónde pisas Mira ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Ey! ¡Nolly! ¡Ayúdame, Elder! ¡Me lastimé el tobillo! ¡Oh, cielos! ¡Esto nunca sucedería en Idaho! Ven conmigo La Bania No podemos hacer esto Pero pensé que te agradaba ¿Qué? Claro que me agradas Entonces, ¿por qué me rechazas? ¿No te parezco bonita? Eres muy bonita Entonces, ven Hagamos el amor Vamos a la playa Y podremos hablar Del amor Del que nunca termina Hablaremos Del amor Sí Del amor verdadero Más que esto ¡Espera! ¡Espérame! Querido John Ayer salí con Edward Y se puso muy sentimental Eres tan afortunado De no tener que preocuparte Por cosas como estas Tomasi Tomasi Venimos a buscarte Para ir a la iglesia Los mormones ¿Acaso vinieron a bautizarme? Sí Algo así ¡Y se ve! ¡Espérame! 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 Gracias Gracias Ya no queda más budín Ya me di cuenta ¿Entonces? ¿Qué sucede, Noli? ¿Por qué está así? Dice que nos ama y que quiere ayudarnos Pero se cree demasiado para mi hija ¿No le parece bella? Su hija es muy hermosa Mi esposo le ofrece muchas hectáreas de nuestra mejor tierra Le ofrecemos a nuestra hija Y usted nos desprecia ¿Qué es lo que quiere? Bueno, creo... Ni haré una mejor oferta Ni siquiera tiene que casarse con ella Ni vivir en esta isla Solo denos un bebé mitad blanco Y no diremos nada más No puede ser tan egoísta de no hacer eso por nosotros Bueno, de hecho no se trata solo de... ¿Qué es? ¿Nuestra piel oscura? Me encanta su piel oscura Es demasiado rico para compartir su semilla con pobres ¿Mi semilla? No es tan sencillo Tampoco es tan complicado Yo no puedo compartir mi semilla hasta casarme Y no puedo casarme hasta que deje de ser misionero Tómese un día de descanso No hay un solo hombre en esta isla que no daría todo lo que posee Por pasar una hora con mi hija Sí Sí Y por esa misma razón Ella debe reservar esa parte más hermosa de sí Para el hombre que la ame para siempre Mire... Mire esto Esta es una foto de mi verdadero amor Queremos casarnos para toda la eternidad cuando regrese Así que prometimos Reservarnos esa parte de nosotros Ve lo hermosa que es Ella es muy hermosa Ella está guardando la promesa que me hizo ¿Cree que yo debería romper la mía? Kulipoki Debe guardar su promesa Váyase Gracias por decírmelo No lo molestaré nunca más ¡Pescado para el desayuno como se los prometí! ¡Bien! ¡Finau! ¡Ya vamos! ¡Finau! ¡Quítenle las manos de encima! Miren, miren Vino un barco hermoso De Nueva Zelanda Hay un barco Solo tenemos lugar para tres Por favor, estos hombres no tienen nada que necesiten ¡Vuelve, Vanela! ¡No! ¡Por favor! Estos hombres se llevan todo y no dan nada a cambio. ¡No, hija! ¡Por favor! ¡No te vayas! Dios del cielo. ¿Mele? ¡Mele! No hagas esto. Por favor, Mele. Yo estuve. ¿Dónde irás? ¡Es un lugar de tinieblas! ¡Por favor! ¡Ya déjela, hombre! Mele, por favor, perdóname por mis pecados y vive una vida mejor que la... ¡Mele! 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 ¿Lista? Labania Sofilinihau, habiendo sido comisionado por Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Gracias! Dios mío, los misioneros están aquí, ¿sí? Como tú querías. Tiene tétanos. Podemos bendecirlo. Nada de bendiciones se darán en esta casa. Está muriendo. Sólo puede ayudar. ¿Una luz? ¿Una luz? ¿Ves una luz? Ve a ella, Finau. Recibe la luz. Viene hacia mí. No. 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 ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Debemos irnos. Acabamos de llegar. El aire está cargado. Sí, siempre está así. No como hoy, debemos buscar un refugio. ¿Un refugio? Vámonos. ¡Cuidado! Mi hija. Deben encontrar a mi hija. ¡Lita! ¡Lita! ¡Cuidado! ¡Lita! ¡Lita! ¿Dónde estás? ¡Lita! ¿Dónde estás? ¡Lita! 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 ¡Abajo! ¡Lita! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Suéltate, Lita! ¡Vamos! ¡Vamos, deprisa! ¡Papá! ¡No prisa! ¡Entra! ¡Vamos, entra! ¡Prita! ¡Papá! 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 Sepe. Sepe. Mele. Ya hemos pasado por esto y saldremos adelante. Recojan los frutos de los árboles caídos y todas las raíces debajo de la tierra. ¿Y qué hay del telégrafo? Se dañó en la tormenta. Pero llegará un barco en 15 días. Si racionamos la comida para cuatro semanas, estaremos bien. Ministro, ¿podría hacer una oración? Por supuesto. Querido padre, que estás en los cielos. Nos reunimos ante ti en nuestra pequeña isla para pedirte que muestres tu misericordia. Somos pequeños, pero tenemos fuerza y te amamos. Dios, agradecemos que tantos hayamos sobrevivido a esta terrible tormenta. Padre, sabemos que la tempestad también azota a otros lugares. Así que pedimos por aquellos a quien maltrate. Especialmente a los que hayan sido arrojados a las olas del mar. Por favor, Señor, cuídalos como los cuidaste a nosotros. Amén. Vamos, debes ir ahora. Ahora mismo. ¡Rápido! ¿Mele? 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 Mele, gracias a Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Yo corto, tú eliges. Vamos, tomaste el más pequeño. ¿Por qué soy más pequeño? ¿Quieres un poco? No, gracias. ¿Realmente crees que el barco llegará en dos semanas? No lo sé, Colipoqui. No lo sé. Cuatro semanas después del huracán. Aún no se ve ningún barco ni ningún pescado. El agua aún sigue contaminada. ¿Listo para almorzar? ¿Listo para almorzar? Mejor tener poco que no tener nada. Querido John, pasaron seis semanas desde la última carta. Y aunque odio admitirlo, estoy preocupada. Pero después de todo lo que me has contado de Feki, sé que estás en buenas manos. Espero que te esté cuidando bien. Ocho semanas después del huracán. Querida Jean, no sé si estaré vivo cuando recibas esta carta. Casi no tengo fuerzas y a menudo siento como si estuviera en un lugar diferente al que conocemos. Es hermoso allí. Y mis visitas me confirman que no tiene importancia si estoy vivo o muerto. Aunque suene extraño, lo único que lamento es no tenerte a mi lado. Moriría con tu mano en la mía para dejar en claro que nunca nos separaremos. Siempre y cuando no te hayas casado con Edward. Jean. En las últimas semanas he aprendido cosas que no son fáciles de expresar. Hay una conexión entre el cielo y la tierra. Encontrar esa conexión hace que todo cobre sentido. Incluso la muerte. Ignorarla hace que nada tenga sentido. Incluso la vida. Por favor, haz lo que puedas por consolar a mamá y a papá. Estoy empezando a comprender el amor de los padres a sus hijos. Querido John, ni tus padres ni yo supimos nada de ti en los últimos tres meses. ¿Estás bien? ¿Qué ves? Veo... una luz. Ve a ella, Jean. Recibe la luz. Viene hacia mí. ¿Kolipoqui? Quiero que tengas esto. Soy viejo y pronto moriré. La tormenta me ha dañado. Pero tú eres joven y puedes hacer mucho bien. Por favor, come mi mermelada y vive. Por favor, perdona todas mis ofensas. No te conocía. No te conocía. Y tenía miedo. De todas las creaciones de Dios, sus hijos son para Él su mayor gloria. Y tú sirves a los hijos de Dios con todo tu corazón. ¡Kolipoqui! ¡Kolipoqui! Hay un barco. Estamos a salvo. ¡Vamos! Ve tú. Yo me quedo aquí. Iré... y te traeré comida. Sí. Y te traeré comida. ¡Gracias! 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 Un nuevo presidente en la misión ¿Sí? Sí Quiere que yo sea presidente de distrito Que organicemos una escuela Y que prediquemos en otras islas Quiere que llame a dos consejeros Y para ti Que regrese a la construcción Adiós Cuesta dejar a un hermano Sí Cuesta mucho Tengo algo para ti La perla de Finau Debes conservarla para recordarlo Debes tenerla tú para recordarme No, me basta con que tú me la hayas ofrecido Debo irme con Lipoki Yo construiré todas tus capillas Y tú las llenarás de gente ¡Gracias! 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 ¡Hurra por Israel! ¡Hurra por Israel! ¡For Israel! ¡Hurra! Bien. ¿Por qué sigo yendo de robos de cocos? ¿De mujeres? ¿De moralidad? Son mis consejeros. Aconsejenme. Son los privilegios de la clase alta. ¿Privilegios cuáles? Los cocos del vecino. La esposa del vecino. ¿Pero no en la iglesia? Así son las cosas en este lugar. Yo soy un granjero, y para alimentar a mi familia, necesito que me paguen un buen dinero, ¿entiendes? Para asegurarme de eso, llevaba a mi hija a visitar al gobernador una vez por semana. Eso era antes de conocerte y de arrepentirme. Ahora le da bebidas alcohólicas. ¿Le regalas alcohol? Todos los viernes, para el fin de semana. Tomás, ¿y sabes que eso va en contra de nuestra religión? El alcohol va en contra de nuestra religión. Regalarlo es un acto de caridad. ¿Sí? Pues te prohíbo que lo vuelvas a hacer. ¿Qué dices? Estoy diciendo que te prohíbo que vuelvas a regalar alcohol. Eres mi consejero, y tienes que dar un buen ejemplo. Tomasi, ¿a dónde vas? Tenemos un viaje mañana. No me estás entendiendo, Kolipoki. Saben siempre de votar un buen ejemplo. Vamos, eso es. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Sí. Sí. Estuve pensando, tú pediste por viento de cola. Tal vez, haya otros en el mar que pidieron por viento de proa. Debemos hacer posible que Dios nos bendiga a todos pidiendo solo por buen viento. Cada uno hará su propia oración. Gracias. 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 Sube. Debemos irnos ya antes de que anochezca. ¿Ir a dónde? Hay una familia que quiere escuchar el Evangelio. Y tenemos un mandato del Señor. Vamos. Pasaremos la noche aquí. Mañana tendremos buen viento. Lleven esto con ustedes. ¿Por qué haces esto? Me decidí a servir al Señor cuando ya estaba viejo y cansado. Cansado de todos los pecados. Jesús, tú eres joven y ya le estás dedicando la vida. No puedo volver a ser joven, pero hoy puedo ser el viento del Señor. ¡Oye, mamá, papá! ¡Llegaron! ¡Sí, llegaron! Hola. Querido John, las islas, la gente, todo suena maravilloso. Tú también suenas maravilloso. Puedo sentir que estás creciendo. Solo se sentó un momento. No sé cómo podré mantenerme a tu nivel. No tienes que estar a mi nivel, sino ser tú. Estoy lista para graduarme. Quizás sea maestra de escuela en alguna parte. Me encantaría que pudieras enseñar aquí. ¿Los oyes, Jin? ¿Oyes a los niños cantar? Recibe todo mi amor. Dos años y medio en la isla. ¿Kulipopi? ¡Ender! Llegó su presidente. ¡Hola! Usted... Debe ser el nuevo presidente. No... No lo esperaba. Voy camino a Bajú. El barco hizo escala aquí anoche. Bueno, es... Es un gusto conocerlo. ¿Se quedará aquí? No tengo una habitación en el pueblo. No tuve muchas noticias suyas. Me gustaría recibir un informe de sus actividades. ¿Seguro? ¿Seguro? Creo que hacemos lo que nos pidió. La escuela crece. Viajamos a las islas más lejanas enseñando y bautizando. ¿A quiénes ha bautizado? Bueno, bautizamos a Vika, a Halle, a Pita... No tengo registros. Ni informes de su trabajo. Trabajamos mucho. No sabía... Cuando bautiza a alguien, debe llevar un registro bautismal. Y tiene que enviarme informes semanales para decirme lo que ha hecho. Hasta donde yo sé, usted pudo haber estado de vacaciones aquí los últimos dos años. Bueno, nadie me pidió informes, salvo el presidente de Felema. No tenemos una rama en Felema. Claro que sí, hay una rama de 32 miembros. Y también una bonita capilla. ¿Quién la autorizó a organizar una rama en Felema? ¿Quién la autorizó a construir una capilla? Bueno, es que hemos bautizado a mucha gente. ¿De dónde sacó el dinero? ¿Quién es el propietario del terreno? Yo no sé quién es el dueño, pero todos en Felema saben que... Todos en Felema, pero nadie en mi oficina. Señor Grover, la casa del señor es una casa de orden. Hay formularios para esas cosas. Formularios. ¡Veamos! ¡Presidente! ¡Presidente Stone! Aquí están los bautismos, las ordenaciones al sacerdocio, las ramas que organizamos, y todas las capillas. Lamento mucho no haber sabido de los formularios. Señor Grover, estuve toda la noche preocupado por lo que le dije ayer. Parece que usted también lo estuvo. Es que... Yo nunca había visto un grupo de santos más felices en ninguna parte. Siga haciendo lo que hace. Oh, y otra cosa. Quisiera que se quedara otros seis meses. Suena grandioso. Construiremos dos capillas nuevas en su distrito. Considerando que serán de hormigón, probablemente deba comprar la tierra. De acuerdo. ¡Kuli! ¡Tenemos visitas! Está mal escaparse así. Sí. ¡Regresa a casa! ¡Vamos, apúrate! De acuerdo. ¿Sabes? Una vez me quedé solo en una gasolinera. Solo dábamos un paseo. ¿Cómo aprenderá si se lo permito? ¡Kuli, si lo atacan tiburones, si tienen calambres! Es mi hijo. No le pasará nada. ¡Agárrenla, mira! ¡Agárrenla! ¡Agárrenla! ¡Solténganse! ¡La tengo! ¡Dori Pugging! ¡Abajo! ¡Agárrenla! ¡Agárrenla! ¡La vela! ¡La vela, Tomasi! ¡Eso intento! ¡Kuli! ¡Golipoqui! ¡Golipoqui! ¡Kuli! ¡Golipoqui! ¡No, no, no! Querido John, me alegró mucho lo de tu nueva tarea, aunque me imagino que a veces debe ser abrumadora. Así me sentí cuando me gradué y conseguí empleo en Los Ángeles. Todos mis amigos están en Utah, mi familia en North Hollywood, y aquí solo tengo a mis alumnos y mucho tiempo para pensar en ti. ¿Estás bien, John? ¿Estás a salvo? ¿Tienes tiempo para pensar en mí o estás completamente perdido en la obra del Señor? Las Escrituras dicen que uno haya la vida al perderla, y a pesar de que te extraño, te apoyo para que sigas adelante. Piérdete a ti mismo, John. Hazlo por completo. Y cuando regreses, sabré que estoy enamorada del hombre que Dios quiere que seas. ¡Aquí está! ¡Aquí! ¡Kolipoki! ¡Aquí! ¡Kolipoki, por aquí! ¡Aquí estamos! ¡Nada, Kolipoki! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡No es lugar para un hombre, Blanco. A veces Dios calma la tormenta. A veces calma al marino. A veces... solo nos permite nadar. ¡Vamos arriba, andando! ¡Aquí está! ¡No es lugar para un hombre, Blanco! 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 Lo siento tanto, Colipocky. ¿Llegó algo para mí? ¿Quiere decirme qué dice? No lo sé. Es confidencial. Estimado Elder Grover, solicitud de extensión denegada por Salt Lake. Barco a Nueva Zelanda, avión a Los Ángeles, semana próxima. Debe partir lo antes posible. Gracias por la escuela, Colipocky. De nada. Gracias por portarte bien. Sí. Tenemos un obsequio para ti, Colipocky. ¿Ropa para entierro? De Salt Lake. Nos pidieron que la guardáramos, pero que no te lo dijéramos. Nos alegra no haber tenido que usarla. Gracias. También a mí. Tenemos otra sorpresa para ti, Colipocky. Ben, ¿qué es el 승ino? No, nadie me decís. Eso no sé. Eso no sé. Qu ja, un beso. ¿No Nadia? ¿Pu 내려 магаз? Yo dabado amigo. Quie bebo. Gracias a ti, Colipocy. ¡Aquí se viene! 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 ¡Qué hermosos son los pies sobre el monte! ¡Aquí se viene! 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 Tiene que ir a dejando mi casa. ¡Aquí se viene! ¡Oh! ¡Pero que lo tiene todo! ¡John! En esta vida ellos surcan los mares en la avenidera surcaran los cielos Me gustaría ser como ellos, un marino entre las estrellas. Y me gustaría tenerte a ti a mi lado y sentir tu suavidad. Oh, Jin. Jin, Jin, Jin. ¿Me amarás a través de los cielos? Jin, Jin. Jin, Jin. Jin, Jin. Jin, Jin. Jin, Jin. Jin, Jin. Regresa aquí. La Baña y su esposo emigraron a los Estados Unidos en 1975. Viven en el norte de California con sus dos hijos y cinco nietos. Nuku se mudó a los Estados Unidos en 1973 y se casó poco después. Él y su esposa tienen siete hijos. Él vive y trabaja en San Francisco. Feki se casó con una hermosa joven de Niue en 1958. Supervisó la construcción del primer aeropuerto de Niue, así como del primer hotel de la isla. Murió de cáncer de huesos en 1972. John y Jean se casaron en 1957. Criaron una numerosa familia y regresaron muchas veces a las islas del Pacífico, continuando su servicio misional.